Nipsa y Móvil presentan Apuro Motor Pilotos, buenas noches, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar de... Los mejores autos para Uber. Los mejores autos para Uber. O cualquier aplicación por el estilo, ¿no? Exactamente. Que ya tú tienes... Beto nos preparó una lista de unos 7 originalmente, más o menos, ¿no? Sí, originalmente. De hecho, creo que fueron como 5. Y ya le fuimos agregando y cambiando algunos en función de, pues, agregar categorías, ver qué sí realmente entra en los autos de Uber y qué no, todo ese rollo, ¿no? ¿En qué te basaste para decir que un vehículo es apto para estar en Uber? El tema principal, de hecho, no sé si te he comentado, pero estuve en Uber yo un tiempo. Ok, no sabía. Sí. Y realmente el punto principal, a mi parecer, es el consumo de combustible. Porque es una parte muy, muy importante de los ingresos que llegas a tener con la aplicación. Entonces, yo creo que el consumo de combustible es el punto número uno. Eso es importante. Entonces, los puntos que se tomaron en cuenta para llegar a esta lista, para Beto, el principal es el consumo de combustible porque finalmente lo que quieres hacer es generar lana. Sí, generar el dinero, sí. Y, ¿cuál es el siguiente? El siguiente sería, sobre todo, tal vez la garantía de la marca. Ok. De por sí no son autos que te vayas a quedar mucho tiempo, ¿no? Los tratas de ir cambiando porque se desgastan mucho. Pero, pues, que te cubran amplia garantía es un punto a favor. De acuerdo. Algo que también yo considero importante es que sea cómodo porque al final del día vas a estar ocho horas diarias en ese vehículo. Entonces, para mí es importante también el tema de la seguridad que tenga, bueno, por lo menos todos tienen que traer ABS y bolsas de aire para que puedan. Cómodo, tal vez, sobre todo, tanto para el chofer como amplitud para los mismos ocupantes, sí. Pues, bueno, vamos a arrancar. La lista la vamos a decir en un orden, obviamente, pero no necesario es que sea este el orden de lo mejor, ¿no? Sí. Al final de la lista vamos a decir cuáles son los top tres de cada uno. Entonces, empezamos, Beto, ¿con cuál tienes? El Toledo es el con el que arrancaríamos. Ok. Y, bueno, la versión que yo analicé particularmente es el motor de un litro, un litro turbo, tres cilindros de grupo Volkswagen. Ok. Y, bueno, este, el Toledo, sobre todo lo metí porque el rendimiento alcanza hasta 15 kilómetros por litro aproximadamente. ¿Reales según la marca? Reales. Ok. Sí. Esto me imagino con caja manual. Sí, es caja manual. Pero, bueno, el punto del Toledo, bueno, el detalle más bien es que probablemente sea el último año que se venda, ya que en España, en Inglaterra ya se dejó de vender. Correcto. Entonces, pues, ya está por desaparecer, pero es muy buen auto en ese sentido. Entonces, el primer punto a favor del Toledo, para Beto, es el rendimiento por este tipo de motor de tres cilindros, un litro, y el punto menos positivo sería que ya se está descontinuando. Sí, sobre todo. Igual, digo, la mecánica no es la más emocionante tampoco, aunque pareciera. Pero, bueno, es un auto para Uber. Igual en seguridad, no siento que sea un punto indispensable para un vehículo de este tipo, porque sobre todo se usa en ciudad, ¿no? No es un carro tan de carretera. Claro. No es lo principal. Perfecto. Entonces, el primero, repetimos, el Toledo Style 1.0. ¿Sabes en qué precio anda este de arranque? Sí, lo anoté por acá, 296 mil. Ok, 296 mil, 2019, y probablemente sea el último año que tenemos. A ver, ¿la producción nos está diciendo algo? No. Perfecto. El siguiente en la lista es... El Vento TDI. El Vento TDI yo lo puse. Beto me decía, oye, es que el Vento va a estar ya... Básicamente ya no se está vendiendo como nuevo. Sí, al menos por ahora no aparece ni siquiera en la página de Volkswagen. Entonces, no sé si ya se va a dejar de comercializar esa versión en México, pero por lo menos ahorita no está. Ah, perfecto. Hay que tenerlo. A ver, parece que ya estamos haciendo algunas cosas. ¿Algo sucedió? Bueno, no, todo bien, perfecto. Ok, entonces el Vento TDI es un vehículo que te da, según la marca decían, aproximadamente unos 20 kilómetros por litro, una cosa así. Sí, real es, al ser un vehículo diésel en ciudad, yo creo que te va a estar dando 18, 17, pero es muy bueno realmente. Sobre todo las ventajas del diésel es la durabilidad y el rendimiento. Y la única desventaja del Vento podría ser que también es un hecho que cuando hay que reparar un motor diésel es mucho más costoso, ¿no? Entonces, eso sería uno de los puntos en contra y el otro punto en contra es que hay pocos. Entonces, de ese motor, de ese modelo, no es tan común. Actualmente sí tendrían que recurrir tal vez a unos usados o a ver si tienen stock todavía en la agencia. Yo creo que sí, o a lo mejor algún auto demo que hayan tenido por allá. Sí, claro. La gente nos ha preguntado algo hasta el momento, todavía no tenemos. Ojalá que la misma gente que está viendo este video, esta transmisión, nos esté platicando qué le parece el tema de los autos que estamos mencionando y además, ¿cuáles ustedes podrían sugerir? El tercero en la lista es uno que Beto puso, que es el Peugeot 301 HDI. Sí, es el único diésel de ese segmento que está ahorita en el mercado que sería la alternativa al Vento, ¿no? El Vento tiene la ventaja tal vez un poquito de la marca por temas de que Peugeot tiene la mala fama y todo eso, pero el Peugeot se me hace una opción muy interesante por el tema de que consume muy poco combustible, es 18 kilómetros por litro, anda a su rendimiento real. Ok. Y pues el torque tiene buen espacio, se me hace muy equilibrado. Su desventaja, perdón, es el precio tal vez, digo, está un poco más económico que el Toledo, pero está en 267 mil. Y las partes de recambio, es lo que nos han platicado. La gente que tiene un Peugeot, que es una muy buena marca definitivamente, pero sí de repente muchos nos platican que batallan algo para conseguir piezas de recambio, que son vitales para alguien que le mete, ¿cuántos kilómetros le metías más o menos al mes? Ahorita no recuerdo el dato, pero estuve exactamente un mes. Ok. Pero igual depende mucho qué tanto, hay quien se agarra el turno nocturno y luego lo renta en el día. Claro, pero por ejemplo, digo, la gente que trabaja en plataforma seguramente me podrá dar su propia opinión, pero yo le calculo que andarán en unos, ¿qué será mínimo para que te salgas? Y trabajando 8 horas serían unos 200 kilómetros al día. ¿O te parece exagerado? Tal vez, me suena lógico, tal vez 100 promedio. Vamos a promediar 100, son 3 mil al mes. Quiere decir que al año le estás metiendo 36 mil a 40 mil kilómetros a un vehículo, lo cual me parece, vamos a dejarlo en 40 mil, que al 40 mil ya le empiezas a necesitar cambios en amortiguadores, cambios por supuesto en balatas. Ya son servicios medianos. Y eso es el otro punto, porque al final lo que decía Beto es que obviamente la gasolina es lo principal, pero pues también todo lo que es el mantenimiento del vehículo en el tema de rodamiento, suspensión, frenos. Sí, ya otro punto un poquito diferente es que el precio sí afecta mucho en cuanto a si quieres tú ir y sacar un carro especialmente para Uber, sí importa mucho el precio y el financiamiento, porque digo, cualquier carro es válido para Uber, puedes tener, haz de cuenta, sacar tu Mazda 3, por así decirlo, y pues entrar a Uber nada más para que se pague solo. Pero te terminas acabando el vehículo de alguna manera. Ah, claro, por supuesto. Y aparte el valor residual de esas unidades, al hecho de ser Uber, bueno, pues si eres particular, pierde un valor un poco más, de una manera más ágil que un vehículo normal. Sí, eso es. Entonces, recapitulando, llevamos Toledo, Vento, TDI y el 301 HDI. El siguiente que tienes en la lista es... El Mazda 2. El Mazda 2 y aparte lo metiste con el Sedan, ese me llamó bastante la intención. Nos preguntan si la lista va del menos recomendado al más recomendado. No, la lista va de manera abierta, pero al final vamos a decir nuestro top 3. Realmente todos los que están en la lista están recomendados, pero pues no son el top. Bueno, el Mazda 2 me gusta mucho el coche en sí, como incluso para vehículo personal porque tiene la seguridad... El diseño también. Bueno, claro, sobre todo el diseño está muy bonito, la seguridad es la ideal, 6 volts de aire y control de estabilidad, y tiene incluso lo que es el interior que es muy cómodo en ese sentido. Tal vez no es el más amplio, pero pues cumple. Y el rendimiento está bastante bien, 14 kilómetros por litro aproximadamente. ¿Qué motor es el que está trayendo el Mazda atrás ahorita? Trae 1.5 litros. 1.5 con caja manual nos debe dar un rendimiento de unos... 106 caballos. 14 es el dato que encontré, pero por ahí anda. Y es muy buena opción, se me hace incluso como para traerlo mitad Uber, mitad particular. De lo que tengo la duda es de los precios del servicio y mantenimiento de Mazda. Según yo, tengo un Mazda, pero la verdad es que no lo he llevado... Lo compré de semi nuevo, no lo he llevado a la agencia, pero los precios me parece que no son tan accesibles como otras marcas tipo Suzuki, Chevrolet, inclusive la misma Volkswagen. Entonces, el Mazda 2 queda hasta el momento, es el cuarto mencionado. Y el siguiente lo voy a mencionar yo porque yo lo puse en la lista. Es el Jack J4. El Jack J4 lo puse porque es un vehículo muy económico. El precio andaba, no sé en cuánto está ahorita, pero andaba en los 209 mil pesos. Sí, es bastante económico, sobre todo por el nivel de equipamiento y todas las amenidades. Sí, tiene bolsas de aire, los frenos ABS. No es un vehículo tan rápido, el motor es 1.6 me parece. Creo que es 5. 1.5, me parece que es 1.5. Perdón, con caja manual, tampoco es un vehículo que sea muy gastalón de combustible, alrededor de los, justamente es el que tenemos en la pantalla para YouTube. Y para, vamos a ver, y para Facebook tenemos, es que me están comentando, que dice Eric Mayo Solís, tengo dos 301 diesel y una partner diesel. Sus piezas están en la agencia y refaccionaria, ya venden balatas, amortiguadores, etcétera. Muy buenos los tres, todo bien. Entonces, ahí está. Una experiencia positiva. Exactamente, una experiencia de alguien que tiene el vehículo y que sabe la facilidad que ha tenido para conseguir piezas de los 301 y de la partner. Es la antecesora de la Rifter, que es la actual. Sí, de hecho, pues muy bien, muchas gracias Eric por darnos ese dato. Y la semana pasada tuvimos a gente de Peugeot y nos decían que en el Estado de México, en Toluca, me parece, el Estado de México, tienen un centro de distribución de piezas, un almacén, así que no debe haber problema. Y nos regresamos al Jack J4 porque, aparte de que es un vehículo económico, sus servicios también son económicos, es amplio, tiene cuatro puertas, cajuela, es justamente el que tenemos aquí en la pantalla para el video que estamos haciendo para YouTube. Y realmente, la verdad está cómodo, es un vehículo bastante cómodo. Sí, bastante cumplidor. No me ha tocado manejarlo ni incluso subirme, pero digo, viendo la ficha técnica, las pruebas se ve bastante bien, bastante decente. Pues la verdad es que a mí me parece una buena opción. Y hasta acá vamos a recapitular que llevamos ahora en orden inverso el J4 de Jack, Mazda 2, 301 de Peugeot, el Vento y el Toledo. El siguiente en tu lista es... El siguiente sería ya el Figo. Ok. Y este carro tiene un detalle que yo pienso que si tuviera un consumo más realista o más apegado a la ficha técnica, sería prácticamente el mejor a mi gusto de la lista. Pero el problema que tiene el Figo es que están reportando, sobre todo a los usuarios, que no es... no es que sea un consumo malo, pero... No cumple lo que prometen. No es lo que esperan realmente. Esperan... el motor 3 cilindros 1.5 litros, prometen me parece hasta 20 y algo kilómetros por litro. Según en un evento nos daban una opción que en carretera eran 27 kilómetros por litro, lo cual parecía demasiado. Y realmente el consumo no es malo, de hecho se podría decir que es hasta bueno, pero pues no, es del top. Están entre 13 kilómetros por litro en ciudad. Ese es un buen punto. Lo que yo creo que le falló a Ford en este caso, es dar expectativas demasiado altas por este vehículo. Y pues al no cumplirse esas expectativas, la gente ha reaccionado de manera no tan positiva. De hecho, varios de los comentarios que tenemos en los videos de las pruebas que hemos hecho a fondo, es justamente ese. Sí, ese tema. Que están descontentos, no con el auto, a mí el auto me gusta. Sí, el auto en sí es muy bueno, la seguridad de nuevo cumple bastante, el equipo está muy bien para el precio, el espacio está bien. Y de repente puede llegar a ser, me parece, que uno de los más potentes de la lista. Sí, la potencia, el manejo. 121 kilómetros. 121 caballos. Con el motor de 1.5 litros está muy bien realmente. Ok. ¿Y qué otro punto vamos a ver? Joshua Gallardo nos pregunta el precio del Jack J4. ¿Hasta dónde me quedé? Andaba en 209 mil pesos, pero vamos a checar con producción si nos puede ayudar a obtener el precio real. Finalmente, para la próxima semana vamos a ver si nos traemos una guía autométrica, porque la verdad es que he estado aprendiendo muchísimo del tema de precios, depreciación y esto, y está bastante interesante, por si a alguien le gusta un poco el tema financiero. Sí está en 219 el básico. 219, ahí está, perfecto. Pues 219 me imagino que es la versión 2019, porque cuando llegó a México estaba en 209. Sí, me parece que sí. ¿Te parece que hay dos versiones? Según yo es una nada más. A ver, deja checo. Me parece solo una. Sí, según yo es una versión. Tal vez buscando más. Ok, entonces están 219. Y lo que me gusta de Jack es que son vehículos bastante robustos. Sí, 60 mil. Igual la garantía está decente, 5 años, sobre el promedio. Ok. A mí lo que me gusta del Figo es la potencia. Me gusta que es un vehículo bastante cómodo. Y lo que no me encanta es que no haya cumplido lo que prometía. Expectativa, ¿no? Pero fuera de eso me parece, en efecto, junto contigo, que es uno de los mejores. Ahora, en el tema de garantía, específicamente esta marca, que es el que sigue. Sí, es el Mirage G4, que lo conoce mucha gente como Dodge Attitude. Correcto. Es el mismo auto, pero ahorita que se separa un poco Mitsubishi de lo que es Fiat Chrysler en México, bueno, ya están separados, ¿no? Pero acaba de darse la separación en el mercado mexicano. Sí. Pues el Mitsubishi Mirage G4 viene siendo el mismito auto que el Attitude, pero cambiando logos. Sí, y aunque también le pusieron el sistema Start-Stop, que según yo es el único de la lista que tiene este sistema. Sí, al menos no que yo sepa que lo tenga en algún otro. Ok, si ustedes me preguntan qué tan eficiente podrá ser este sistema Start-Stop, la verdad es que para mí, en los vehículos que he probado, no he notado una gran diferencia entre el que lo tiene y el que no lo tiene. Pero, bueno, pues a lo mejor la gente que le mete unos muchos kilómetros podrá notar alguna diferencia. Es posible. El Mirage G4 tiene un rendimiento real, yo le calculo unos 14, 15 al menos. Sí, yo, de hecho yo estuve checando y hasta asistir hasta 17, 16, 18. ¿En Ciudad? ¿Tú crees que sea posible tener ese rendimiento? Ojalá que la gente que nos está viendo, ahorita te respondemos, Alex, ojalá que la gente que nos está viendo, si alguien es conductor de alguna de estas plataformas y tiene un G4, un Mirage, inclusive un Attitude. Yo creo que es válido el Attitude, el Mirage, el que vendía Mitsubishi ya el hatchback y hasta el G4. Para que nos digan más o menos qué rendimiento es el que han tenido de manera real. A mí el hatchback me gusta, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que a lo mejor para vehículo personal, tal vez, pues algunas cositas no estarían tan cómodas o a lo mejor quisieras acabados mejores, sobre todo, por ejemplo, en la guía, la guía del BID, nunca me ha encantado, porque de repente tiene como unas rebabas por allá. Pero por otro lado, es el vehículo, me parece que con cajuela, de los más económicos de la lista. De hecho, la categoría del BID es como que un pelito abajo de los subcompactos, o sea, donde se ubica el Mobi, el Kui, el Ignis. Pero le pusieron la cajuela. Sí, y es el único, bueno, sedán de esa categoría, porque realmente es un hatchback, un liftback. Exacto, le pusieron la cajuela y se la pusieron bien, porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan del Platina, uno de los autos más feos que han existido de todos los tiempos, que en Platina básicamente habían agarrado un Clio y le metieron ahí la cajuela, entonces se veía medio raro. Les quedó bien el diseño, realmente es agradable el diseño al verlo. De hecho, ahorita al final, a lo mejor hago mi comentario, pero a mí el BID me gusta, no es un vehículo para nada rápido, pero me gusta porque sus piezas son súper fáciles de conseguir. Es bastante... El soporte de la marca es una ventaja, ¿no? En ese sentido. Sus mantenimientos son muy baratos también. Ah, por cierto, en el tema del Mirage no lo dije, el mantenimiento, la garantía, porque Mitsubishi es la única marca al día de hoy que está dando siete años de garantía. De defensa, defensa. Y específicamente para todos los que lo usan de transporte en plataformas, sin límite de kilometraje. Sí, es muy bueno eso. Entonces, hay... Creo que Dodge o FCA ya lo está implementando, pero no estoy seguro si bajo las mismas condiciones de sin límite de kilometraje. Fiat, Dodge... A ver, ven un auto de Dodge. El Fiat 1, por ejemplo. O el Attitude... No, pero el Attitude ya no existe. O sea, no para Dodge. Y el Fiat, pues es de Fiat, pero Dodge ya se está quedando sin antes. Sí, Neón tal vez, pero... Sí, que se supone que iban a volver a traer el Attitude, pero de otro... El mismo nombre, pero... Otro vehículo. Sí, no me acuerdo qué marca iba a ser la que les prestaba a la plataforma. Porque si ustedes, si tú recuerdas, el Attitude de Dodge originalmente lo habían traído, que era el Hyundai Accent. Era un Accent, sí. Exacto. Entonces, bueno. Y el número nueve. El nueve viene siendo el Spark. Otro de Chevrolet. Ese, a mi parecer, es mucho más recomendable que el BID ya en lo personal. Sobre todo porque cuenta con mejor seguridad y más equipo, ¿no? O sea, el manejo incluso es un poco superior. Es una plataforma más moderna. Es ya un carro diferente en ese sentido. Tiene más potencia. Originalmente no lo habías puesto en la lista. Sí, no lo había puesto por el tema de que yo solo puse sedanes en mi lista. Ok. Ya los... El único... Bueno, no. Los hatchback que agregaste realmente estoy de acuerdo en todos. Ok. Que agregué dos, uno de estos fue el Spark. ¿Por qué? Porque dije, se me hizo justo y porque nos hemos subido a Uber, que son Spark. Y la verdad está que el auto a mí me gusta. De hecho, yo creo que el Spark está... Es de los mejores del segmento. Para mí, probablemente por 200 mil pesos sea el más recomendable. Exacto. Por la seguridad, incluso que es el único que ofrece cuatro bolsas de aire. Digo, salvo el Cuit, pero es un poquito más arriba el Spark. Que ahorita vamos a platicar un poco del Cuit antes de despedirnos. Este... Y el Spark también tiene más de 100 caballos. Sí, es de la parte alta, media del segmento. Y sobre todo que como pesa poco, pues se maneja bastante ligero. Lo puedes estacionar prácticamente en cualquier lugar. Sus piezas son económicas. Su diseño también está bastante, pues, atractivo. Sí, está moderno el diseño. A mí me parece una buena opción para Uber, Cabify, etcétera. Sí, igual. Y el último de la lista lo puse yo, que es el Swift. Originalmente yo no hubiese pensado que el Swift sería un candidato, porque no lo veo como un vehículo de trabajo. Sí, se ve muy personal en ese sentido. Exacto, lo veo fresco, lo veo juvenil. Sin embargo, hace un mes que me subí a un Cabify, fue en ese momento. Y el conductor, bueno, traía obviamente el Swift Booster Yed, el 1.0. Traía un Booster Yed. Sí, y el conductor estaba fascinado. Me decía que el vehículo, más allá de pagarse solo, por el muy buen rendimiento que tenía, le era muy cómodo. O sea, los asientos son cómodos, no es un vehículo tan grande, sin embargo, te das esa soltura, que de repente en el VIP a lo mejor te sientes muy enclaustrado, y este no. Sí, realmente es un carro compacto por fuera, pero es bastante amplio por dentro realmente. Y de hecho, lo curioso es que el Booster Yed no llega a ser tan rendidor como la versión GLX o GLS, que son las de cuatro cilindros. El Booster Yed, aunque sea tres cilindros, consume un poquito más. ¿En la familia de Beto tienen un Swift? Tenemos un Swift Booster Yed. Ah, ok. Y tenemos el Ignis GLS, me parece, que es el de cuatro cilindros. Entonces, es como si fuera mecánicamente el Swift GLS. Ya. Entonces, comparando, da más el Ignis kilómetros por litro. Pues eso es un buen punto, que el día de hoy íbamos a tener a Suzuki por acá, lo estuvimos por acá, estuvimos platicando, de hecho, ahí se me perdieron mis revistas. Pero bueno, es un buen punto, porque quiere decir que el Booster Yed, comparado con el mismo vehículo, pero de diferente motor, pues tiene de repente mejor rendimiento el de cuatro cilindros. Sí, como vehículo personal, me gusta mucho más el Booster Yed, por cuestión de manejo, es más agradable, el jalón es mejor, tiene ya el control de estabilidad, que no trae el GLX y el GLS. Y, o sea, se me hace mejor auto personal, pero digo, ya para Uber puede ser que sean mejor los cuatro cilindros. Ok, tenemos dos comentarios muy buenos. Primero, Víctor Solís nos comenta que el Spark NG New Generation es muy recomendable y rendidor en gasolina. Estoy totalmente de acuerdo. Juan Carlos C. Medina nos dice, me perdí de algo porque no creo haber escuchado nada del Versa, no te lo perdiste, no lo mencionamos. Ni lo vamos a mencionar por el momento. A ver, ¿por qué? Eso es bueno, pero vamos a argumentar por qué. Fíjate, yo no lo tenía en la mente, ¿por qué no metiste el Versa? Yo no lo metí, al principio tal vez era más recomendable, pero el rendimiento... O sea, al principio hace unos años. Sí, cuando salió el Versa, era de lo mejor que había entre las opciones, se daban entre Vento y Versa. Sí, pero actualmente el Versa es tragón ya comparado con los otros vehículos. En la caja manual tal vez no sea tan tragón como los demás, o bueno, como en el automático que es de cuatro velocidades, pero es tragón, es inseguro en cuanto a plataforma, pero bueno, eso ya en este caso no es... No es como, no es auto personal, sí, no hay tanto problema. La plataforma es un poco vieja, el equipamiento está muy básico. Sí, yo creo que el Versa es un... Mira, hay muchísima gente que tiene Versa y muchísima gente ahorita... Es un auto muy confiable en ese sentido hasta eso. Sí, básicamente es nuestro nuevo Zuru. Sí, es cumplidor, pero ya no está dentro del top. Pero no lo vemos, y yo no habíamos tocado ese punto en realidad, pero creo que coincidimos, no lo vemos como un auto que en este momento, para julio del 2019, en la versión que conocemos, porque está a punto de cambiar en unas semanas, lo consideraríamos como digno de comprarse. Sí, y para Uber no, y para uso personal, menos. Bueno, pues ahí está, sin hablar mal de ninguna marca, pero ese vehículo ya pasó su mejor época. Sí, era bueno al principio tal vez. Y va a llegar uno que definitivamente espero que nos calle la boca a ambos. Sí, va a cambiar mucho por lo menos, esperemos que muy para bien. Sí, y ojalá que sí sustituyan de manera definitiva a este Versa. Carlos Brito, bueno, Gonzalo Brito está ahí, invitando a alguien a Carlos. Vera, Jaciel, ahí va, ahí vamos. En resumen, los tres mejores carros, según ustedes, ok, tres mejores carros para plataformas, en cuestión de seguridad, rendidor y comodidad, quieres decir, vamos a decirlo, uno y uno, ¿vale? De tres a uno. Empezamos con el tercer lugar y... Yo no pondría lugares, voy a decir los tres, porque de repente hay susceptibilidades. Ok, ok. Entonces, vamos a decir, el primero de los tuyos. Bueno, sin orden, yo pondría primero al 301 diésel, al Peugeot, sobre todo por el consumo de combustible, es muy bueno, está bastante interesante la propuesta que tiene, incluso mecánicamente se puede disfrutar mucho tanto los pasajeros como el conductor lo puede disfrutar bastante, sobre todo por el torque. Ok. Igual el espacio es bastante bueno en cajuela, en asientos traseros, en ese sentido me parece de las mejores opciones. Bueno, te tengo que decir que hay dos personas y tienen razón, ¿por qué no pusimos el Gran y 10? Se me hace un carro bueno hasta eso, tiene buenos, no acabados, pero buen ensamble, el motor responde bastante bien, pero ya se me hace un poco austero con falta de propuesta comparado con los que estamos mencionando acá. Sin ser malo, no es bueno en ese sentido. Bueno, fíjense, yo sí lo metería, la verdad es que no lo metí, porque a mí me gusta el Gran y 10, es más, tenemos un Gran y 10, tenemos el Gran y 10 hatchback, y a mí me parece uno de los mejores autos, es más, mi top, no voy a decir de todos, pero dentro de mi top están el Spark y el Gran y 10 de plano. No lo metí porque no lo veo como un vehículo de trabajo, creo que es un tema más que nada psicológico. ¿Se te pasó, no? Sí. Sí, me gusta, pero por otro lado, el Gran y 10... ¿Cuánto te da de rendimiento más o menos? Pues depende, si lo maneja mi mujer, muy poco. Pero no, nos da aproximadamente unos 14, 13, 14... Ah, bastante bueno. Sí, reales, este... Y a la versión nueva, se me estaba yendo una idea, la versión nueva, o sea, el 2019, ya trae pantalla con la conexión a Android Auto. Entonces, eso es una ventaja para Uber, porque finalmente te puede facilitar mucho. Entonces, de mi parte, bueno, Beto ya dijo, no lo consideró, de mi parte fue realmente, porque no lo veo como de trabajo en sí, porque me gusta y lo tenemos. Entonces, pues no veo un auto que tenga como de Uber, pero pues sí, entra de los mejores. En resumen, sí es recomendable, ¿no? Sí, definitivamente sí. Así que, Alex, ya te cumplimos. Y David Candelario también creo que es un buen auto. Entonces, regresando, tú te quedaste con el 301. Y yo voy a mencionar... Yo voy a mezclar con cajuela y sin cajuela. Sí me quedo en el top 3 con el Bit Notchback, por confiable, por económico, porque es un auto de batalla, ¿sí? Es bastante accesible. Sus planes de financiamiento, los planes de financiamiento de Chevrolet, yendo un poco más allá, son casi, casi, te dan el auto. O sea, entras a una agencia Chevrolet y sales con un auto, básicamente, porque están muy, muy accesibles. Sí, sí, muy fácil sacarlos, ¿no? Tu siguiente sería... Yo agarraría el Swift GLX, que es la segunda versión. Ok, no metes el booster ya. No por cuestión de que el booster ya es un... Es más capricho en ese sentido. Ok. Es un poco más... Es más recomendable, pero para Uber no creo que sea necesaria esa versión. Digo, si lo quieren agarrar a auto personal, pues está perfecto también. Pero el Swift es muy cumplidor en cuanto a rendimientos de los carros con mejor rendimiento de gasolina, por lo menos. Y, pues, en espacio interior está bastante bien. Y la cajuela creció respecto a la generación anterior. No es, digo, no es una cajuela muy amplia, pero, por ejemplo, yo estuve en un hatchback, cuando estuve en Uber, y no tienes tanto problema. Siempre logras acomodar las maletas, cosas que necesitan. Sí, eso es un buen punto. Pues, yo también coincido de una vez para mencionarlo. Sí coincido que el Swift está dentro del top 3. Y me parece un buen vehículo. Ya dijimos todas sus bondades. Aparte, es un vehículo bastante fresco, bastante juvenil. Es lo que estamos platicando aquí con Suzuki. Sí, el manejo es muy bueno. Incluso aunque no sea el booster jet, se maneja con... Porque tiene muy bajo peso, se maneja con mucha facilidad. No sientes el peso. Sí, precio de Suzuki. Si me puedes ayudar con el precio del Swift. Mientras yo voy a decir mi siguiente vehículo, que sería ya para finalizar, me quedo con el Spark. Definitivamente sí, teniendo en cuenta que la cajuela, a lo mejor, no es tan indispensable. Si a lo mejor ustedes, como algún conductor de Uber, que ustedes piensan que sí, pues a lo mejor lo cambiaría. Pero sí creo que el Spark es un buen vehículo. Digo, estoy metiendo dos de Chevrolet, pero creo que sí son muy aguantadores, muy rendidores y muy económicos. Alberto Camil nos está preguntando que cada cuándo transmitimos. Alberto, pues bienvenido. Muchas gracias por vernos. Transmitimos los jueves, normalmente a las ocho y media de la noche. El día de hoy tuvimos algunos detalles técnicos, pero vamos a estar transmitiendo, primero Dios, a las ocho aproximadamente. Y estamos aquí en las instalaciones de Canal 10, a quien le agradecemos muchísimo la oportunidad por habernos prestado, invitado, y estoy seguro que vamos a continuar durante un buen tiempo. Así que ahí tienen, que lo estamos viendo por Canal 10, en nuestra, pues el video que vamos a sacar para YouTube. Y bueno, ¿tu precio? El precio del GLX transmisión manual, que digo, es el más recomendable en un Uber. ¿Es la de entrada, la versión de entrada? No, el GLX es la segunda versión. ¿Quieres el GLS también? No, no, está bien. El GLX es 259 mil pesos. Ok, Oscar, 259 mil pesos. Sí, y ya brinca el booster y 274 mil. Perfecto, entonces, con menos de 280 mil, te sacas un Swift 2019, que es bastante rendidor. Sí, muy bueno. Ya se nos está acabando pronto el tiempo, pero, entonces, tu tercer vehículo, para finalizar. Creo que yo metería al Mazda 2, tal vez, con riesgo de, es más capricho en mi caso. es más con el corazón. es que los acabados son muy buenos, el manejo igual es muy bueno, el consumo está, está dentro de lo mejor. Sí, pero, ¿sabes qué? Al primer, al primer cliente que le dé un portazo cuando lo cierre, le va a dar un ataque. Lo bajo así, a cachetadas. Entonces, si quieres una segunda opción, tal vez el Figo, junto al Mazda 2, ya dependiendo qué tanto, qué tanto busques el estilo. Sí, claro, la cosa fashion. Pues, ojalá que la gente que nos esté viendo, porque este programa nos lo pidió un gran seguidor, amigo, compañero, de este tema de los autos, que hace muchos, muchos meses ya nos está siguiendo, un fan destacado también, que nos pidió este video. Ojalá que comenten qué otros vehículos les parecen a ustedes bien y si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que nosotros decimos. Osvaldo Suárez, ¿qué pasó con Suzuki? Los tuvimos, tuvimos un detalle técnico, se tuvieron que retirar, pero los vamos a volver a tener. Aquí estamos en la cámara, para que se vea que sí estuvieron por acá. Los vamos a invitar la próxima, vamos a ver si la próxima semana, este no la siente, para que nos digan justamente qué promociones hay. Queríamos platicar específicamente de la Vitara. ¿Has manejado la Vitara? ¿Te has subido la Vitara? Me he subido, todavía no he tenido el gusto de manejar la Vitara, pero he manejado vehículos con motores iguales a los de la Vitara. Ok. Ya sea el 1.6 me parece de la básica, o el Booster Y de 1.4. Y son vehículos que se manejan muy bien en general. Sí, la Vitara es casi un tanque. Son muy agradables, muy durables. Y es un tanque, pero súper ligero. Cuando digo tanque, es que es bastante aguantadora. Es un vehículo que te sientes... Exactamente. Esa es la mejor definición, la que me acabas de dar. Se siente un vehículo bastante sólido. Francisco Javier, antes ya de despedirnos, Francisco Javier nos pregunta de qué se trata el canal. De autos, de autos, exactamente, así que bienvenido. Noé Córdoba, ahí está, pues alguien que tiene un Mazda 2 hatchback. Noé Córdoba tiene un Mazda 2 hatchback. En Uber, y le dan rendimiento de 16 kilómetros por litro. Bastante bueno. Así que es igual de fashionista que aquí mi compañero Beto Farrera. Sí, ese es muy bonito. Igual pude haber mencionado, por ejemplo, pensé en el Yaris R, que es un Toyota, pero Mazda 2. Pero, digo, ya es como lo mismo, ¿no? Mejor me fui a la original. Alberto Camil nos pregunta, que nos dice que les gustaría conocer más o saber más del Up, del Volkswagen. Me parece que ya no se vende en México. No, no se vende, este, pero, pues, la verdad es que era un vehículo coquetón. Sí. Era como tener un Beetle, pero con una forma, así medio alargada. Estaba curioso. Creo que no pegó mucho en México. Nada más dos años. Y no pegó por un tema netamente comercial, porque el precio se le hacía caro a la gente para el tamaño. Sí, es un vehículo tal vez no para este mercado. Exactamente. Son vehículos que... Y no sé si llegaste a escuchar que había un Up GTI. Me parece que se decía el GTI. sí llegó a salir, pero eso no llegó de plano. No, definitivamente no. Muy interesante. Así que nos dice a Francisco que ya no venden el Up. Pues bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo participando con nosotros. Ya es algo tarde, así que ya nos vamos a retirar, si no nos van a apagar las luces. Peor que nosotros, nos seguiríamos largo y tendido. Les agradezco mucho. ¿Algo que quieras decirle a la gente, Eto? Pues si quieren pueden estar al pendiente de... Bueno, yo lo voy a estar de la transmisión, no sé si ya acabó o si está empezando, del nuevo Corvette. ¿Es correcto? Sí, se viene muy interesante aparentemente, motor central por primera vez. Digo, para quien quiera estar checando todas las novedades. ¿Pero dónde lo van a poder ver? ¿En la página? En la página, no sé si es la página directamente de Chevrolet, pero digo, si entran a la página, debe haber algún enlace que les indique, o pues la cuenta oficial de Twitter de Chevrolet, debe estar... Y si no, pues mañana hacemos la tarea y empezamos a subir fotos del Corvette. Y también Beto me mostró que ya estaba el nuevo diseño para ese Mazda 2 Hatchback filtrándose por allá. Sí, todavía no hay presentación oficial, creo que ni siquiera internacional, pero ya hay nuevo Mazda 2 en camino. Y Vento, Vera G100 nos dice que el Vento, ¿qué tal? El Vento en la versión TDI en la que yo mencioné, porque la nueva ya quedó obsoleto, pero pronto viene el Virtus. El Virtus debe llegar el primero de agosto. El primero de agosto de la presentación en México. Así que esperamos, Volkswagen City Altabrisa, si nos está viendo alguien por allá, esperamos que nos inviten, si no nos inviten, de todas maneras vamos a estar por allá. Así que, muchas gracias. Hasta la próxima. Recuerden, esto fue Apuro Motor. Muchas gracias a Carflex, muchas gracias a Móvil y sobre todo a ustedes que nos vieron aquí en vivo y nos vemos en YouTube. Hasta la próxima. Hasta luego. Nipsy Móvil presenta Apuro Motor.